Buenos días a todos y todas. Nuestro especial saludo a los peticionarios de esta audiencia. Nos sentimos muy satisfechos de poder tener, colocar este tema en la comisión, lo que agradecemos. También un saludo especial a la ilustre representación del Estado guatemalteco por también su anuencia a participar en esta audiencia. Es un tema, el tema de la audiencia, que nos convoca en el día de hoy de gran trascendencia para la comisión. Hoy, ustedes saben, contamos en la comisión con una relatoría para los derechos de las personas adultas mayores, como nos corresponde por aquí a algunos que estamos, para la necesidad de ser protegidos. Y representa efectivamente una oportunidad poder recoger lo que hoy puede constituir contribuir las demandas que este grupo de la población tiene. Es una realidad que se está viviendo en la mayoría de nuestros países. De allí la importancia de contar con información, con fórmulas que podamos evaluar para buscar caminos y respuestas. Nuestro saludo también a los que están hoy presentes en nuestra audiencia. Nos complace mucho poder compartir también con ustedes. al ilustre Estado de Jamaica, nuestro agradecimiento por poder celebrar, para la comisión poder celebrar el 172 periodos de sesiones en este bello país. Agradecemos muchísimo todo la hospitalidad, el esfuerzo y la posibilidad de esta celebración, de estas reuniones. Quiero también iniciar saludando a nuestro equipo técnico que ha estado durante todos estos días dándonos un apoyo importante. También a las intérpretes que, bueno, son pieza clave para el desarrollo de nuestras sesiones. Es precisamente en un país anglófono y que yo prometo que antes de finalizar el año, Margaret, voy a hablar más inglés. Bueno. I'm translating. I'm translating. No. Muy bien. Así que vamos a dar inicio inmediatamente dándole a ambas partes 15 minutos para su intervención y luego la posibilidad de que los comisionados hagan algunas preguntas. El saludo también a mis colegas, la comisionada Flavia Piovesant, que es la relatora para los derechos de las personas mayores de edad. A la comisionada Margaret May McCollin, gracias por permitirnos estar en tu bello país. El comisionado Francisco Eguiguren y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García. Muchísimas gracias y iniciamos de inmediato. Buenos días, señoras comisionadas, señor comisionado. Gracias por otorgarnos esta audiencia. Delegados del Estado de Guatemala, buenos días. Público que nos acompaña y quienes nos observan online. También agradecemos también que la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica nos ha abierto las puertas para celebrar esta reunión de trabajo. Somos una delegación del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Estamos acá presentes Jesús Calderón, Aparicio Pérez y un servidor, Ronaldo Galeano. Vamos a exponerle la situación general de personas mayores campesinas en Guatemala con respecto a la situación con el Seguro Social. Y luego vamos a exponer la situación en la Costa Sur y específicamente vamos a llegar a exponer un caso que tenemos documentado. Guatemala es un Estado con vocación agrícola. Existen grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción de monocultivos, que son propiedades de sociedades mercantiles o terratenientes. El sector agrícola en Guatemala, según la encuesta oficial sobre empleo y ocupación de 2017, señaló que existimos 6.748.887 personas económicamente activas. De estas, el 30.7%, es decir, 2.7 millones de personas trabajan en la agricultura, son la mayoría. No obstante, un 87% de las personas asalariadas en el área rural carecen de un contrato de trabajo. Es decir, no tienen garantías de tener acceso a las prestaciones mínimas y del total de trabajadores rurales, un 89% estaba afiliado al Ix, según esos datos de 2017. Y el Ix reportó que para ese año el total de trabajadores del sector de la agricultura que estaban afiliados era de 149.253, es decir, solo un 7.20% del total de trabajadores agrícolas que está afiliado al Ix. El reglamento de inscripción de patronos en el régimen social establece que cuando un patrono supera el número mínimo de tres trabajadores, debe inscribirlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para esto, se establece una cuota mensual que se descuenta del salario del trabajador, que es del 4.83%, y otra cuota que la paga el patrono que puede variar entre el 10.67% y el 12.67%. Entonces, el funcionamiento del Seguro Social está regulado en la Ley Orgánica del Ix, y solo las personas afiliadas tienen acceso a sus servicios que incluyen un programa para la protección de riesgos sociales de invalidez, vejez y sobrevivencia, en el cual se pensiona al derecho habiente con una cantidad que puede ser el equivalente mínimo de unos 45 dólares estadounidenses mensuales. Tienen acceso a este programa los afiliados que han reunido un número mínimo de cuotas que han sido descontadas de su salario, que varía entre 180 y 240 cuotas durante su vida laboral. Entonces, el funcionamiento del Ix depende del régimen de contribuciones. Sin embargo, el Ix no está haciendo un efectivo control sobre los patronos que son los que están obligados a realizar los descuentos y depositarlos al instituto, lo que ha generado un endeudamiento millonario. Aunado a lo anterior y por la falta de control estatal, existen casos que revelan un patrón de conducta de los empleadores que se configura a partir del apoderamiento ilícito de las cuotas del trabajador, mismas que no son reportadas al Seguro Social. Esta situación también repercute en el sistema público de salud, probablemente ocasionando una carga en este. Paralelamente, ocasiona que las personas afectadas no puedan acceder a una pensión por vejez que está destinada para el extrabajador y su familia. El Ix cuenta con un consejo técnico que debe orientar a la gerencia sobre cómo corregir las deficiencias que encuentren. Sin embargo, derivado de la situación actual del instituto, se desprende que este consejo no ha priorizado la recuperación de la deuda y por lo tanto, la regularización de la situación de los trabajadores campesinos mayores cuyo acceso al Seguro Social se ha visto bloqueado, no se ha podido resolver. La ley del Ix señala que sus miembros que por dolo o culpa ejecuten o permitan ejecutar operaciones contrarias a la ley o sus reglamentos deben responder incluso con sus propios bienes, es decir, existe una responsabilidad solidaria, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de otro orden que procedan. Así que habrá que esperar a que el Estado informe con respecto a las acciones que ha emprendido para recuperar las cuotas atrasadas y la determinación de responsabilidades de los funcionarios del instituto. Pero sobre todo, qué acciones se implementarán para solventar la situación de quienes han contribuido al régimen y ahora no pueden tener acceso a sus servicios ni a sus prestaciones. El artículo 4 del Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones del Ix establece que el patrón no es responsable del traslado y pago global de las cuotas que le corresponden y de la entrega de las cuotas descontadas a sus trabajadores. Ese mismo reglamento indica que corresponde al Ix tener control para que esas cuotas se depositen. Vemos con preocupación que en casos de trabajadores campesinos mayores en Guatemala existe una práctica caracterizada por el incumplimiento de responsabilidades patronales y una ausencia de control estatal, lo que repercute en la vulneración continuada de derechos humanos, pero además vemos con más preocupación que no existe un recurso adecuado, sencillo y rápido que les permita solventar su situación. En este contexto resulta impostergable que el Estado de Guatemala implemente acciones encaminadas a erradicar esas prácticas violatorias de derechos porque los efectos inmediatos de la falta de acceso al seguro social son evidentes en el deterioro de la salud y las repercusiones que evidencian la mala calidad de vida, el desarrollo de enfermedades y probablemente anticipan muertes, por lo que requiere una atención urgente. Ahora dejo la palabra al compañero Aparicio. Muy buenos días distinguidas comisionadas y comisionados, delegación del Estado de Guatemala y público en general. Soy Aparicio Pérez Guzmán, parte del Consejo Regional de la Costa Sur del Comité Unida Campesina CUC. En esta región se han instalado grandes empresas azucareras, bananeras, uleras y de palma de aceite. La expansión de estos monocultivos ha llevado a las empresas a utilizar gran cantidad de agua que son obtenidas mediante desvíos ilegales de ríos. En detenimiento del acceso al agua de las comunidades paralelamente a estas actividades agrícolas demandan mano de obra campesina que en muchas ocasiones realizan su trabajo sin el equipo básico necesario y sin devengar el salario de 90 quetzales con 16 centavos diarios establecidos como salario mínimo para el 2019 que son unos 11 dólares con 30 centavos. El CUC por medio de trabajadores agrícolas ha identificado que existe un patrón de conducta que implica que los patronos no cumplen con sus responsabilidades y que se inscriben en un régimen de maquilas para la evasión de impuestos. En cuanto a la evasión de sus responsabilidades laborales hemos documentado un caso sobre San Gregorio Piedra Pará es una hacienda ubicada en el municipio de Coatepeque Quetzaltenango dedicada a la producción de hule en donde un grupo de campesinos ahora en su mayoría personas mayores desempleadas laboró por diferentes lapsos en un promedio que son de 30 años por trabajador no obstante les fueron descontadas sus cuotas para ser entregadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social las mismas no llegaron a su destino nunca es decir que el patrono se apropió de forma ilegal de esas cuotas y el Estado no ejerció control durante décadas lo que al final resulta injusto para los extrabajadores los extrabajadores son un grupo organizado de 300 personas han fallecido ya 57 y el restante se encuentran buscando los mecanismos para que se les resuelva su situación de falta de acceso a los servicios y programas del Ix los extrabajadores también han realizado caminatas y manifestaciones pacíficas para exigir la restitución de sus derechos no obstante han sido criminalizados ya que tres de ellos se encuentran acusados de usurpación agravada por manifestar en un camino de uso público según los dueños de la finca San Gregorio Piedra Parada se encuentran dentro de su propiedad además les han señalado de provocar pérdida por más de un millón y medio de dólares por ese caso también se encuentran criminalizados dignas Dalila Merida Escobar y Ricardo Pérez Castillo ambos defensores de derechos humanos que trabajan en el CUC y quienes les brindan acompañamiento en la busca de un diálogo para que fueran escuchados por el expatrono y las autoridades en el caso está por irse a debate los extrabajadores también han sido víctimas de acciones violentas el 23 de junio del 2017 en el municipio de Coatepeque el grupo de adultos mayores extrabajadores realizó una manifestación para exigir la restitución de sus derechos acompañados por el CUC en esa oportunidad una persona probablemente asociada a la finca disparó en contra del grupo y asesinó al señor Eugenio López y López extrabajador de la finca San Gregorio Piedra Parada el caso no ha tenido avances en la investigación esto demuestra que los casos en contra de extrabajadores avanza rápidamente y en los casos de los ataques en contra de los extrabajadores no se tienen resultados nos hemos reunido con el procurador de derechos humanos con la comisión de derechos humanos del congreso de la república con delegado del instituto guatemalteco y ciudad social con representantes del expatrono y los actuales propietarios sin embargo el estado no ha definido ninguna ruta de solución a lo que ha configurado una grave vulneración continuada a derechos a la vida a la salud y a la seguridad social a personas campesinas mayores por falta de control estatal en el cumplimiento de las responsabilidades patronales ante el seguro social se han presentado solicitudes de acceso al programa de invalidez vejez y sobrevivencia del ICCS obteniendo resultados negativos se ha accionado mediante recurso de apelación sin embargo los mismos no han sido resueltos por lo anterior se solicita una reunión urgente con la junta directiva del ICCS a la que tampoco han dado respuesta con preocupación afirmamos que no existen recursos efectivos para corregir esta grave situación y restaurar los derechos vulnerados y esto es aún más alarmante cuando hemos estado recibiendo solicitudes de acompañamiento a trabajadores de otras fincas que se encuentran en la misma situación por esto en el 2018 solicitamos a la honorable comisión que se otorguen medidas cautelares a favor del grupo de extrabajadores y a favor de las personas del CUC que hemos estado en situación de riesgo esperamos que a partir de esta audiencia el estado de Guatemala por medio del ICCS asuma con responsabilidad la atención y resolución de este caso paso la palabra al extrabajador Jesús Calderón comisionadas comisionados delegados de mi país Guatemala muy buenos días a todos soy Jesús Calderón extrabajador de Hacienda Piedra Parada vengo en representación de 300 personas de mi edad compañeros amigos de trabajo que hemos estado padeciendo este fragelo esta desgracia de no haber podido recibir nada del seguro social porque nuestros patronos la familia Campoyo y ahora la familia Quintanal se han agenciado de nuestros centavos que nos quitaban aún en esos tiempos cuando yo trabajé en uleras preparamos las tierras ahoyados estaquillados sembramos los árboles de hule porque son caballerías y trabajé por 20 años cuando la ulera llegó a los 7 años de edad se empezó a trabajar ahí dejé mi vida dejé mi juventud dejé parte de mi existencia así como a mis compañeros a quien tengo a quien vengo representando este día lamentablemente no hemos podido tener nada de ayuda del seguro social a mi edad pues ya las enfermedades nos están agotando no podemos conseguir nada porque se agenciaron de nuestros fondos cuando íbamos fuimos despedidos por causas de manera ilegal de Hacienda a Piedra Parada nosotros quisimos jubilarnos porque ya teníamos la edad de jubilación lamentablemente fuimos al seguro social de Coatepeque porque ahí está la finca San Gregorio Piedra Parada y nos dijeron que no podíamos ser jubilados porque no habíamos pagado nuestras cotas cosa que sí lo hicimos por muchos años yo llegué de 15 años a Piedra Parada de esa época yo comencé a trabajar y trabajar y trabajar hasta que nos retiraron lamentablemente no se ha podido arreglar esto estamos en crisis enfermos arruinados en mi en mi persona yo tengo una esperanza porque tengo familia que me apoya cuando estoy enfermo ellos me curan ellos me dan para poder curarme pero hay compañeros que no tienen familia que hacen estas personas tenemos personas enfermas en cama enfermos de sus canillas hay unos más grandes que yo de 80 años de 85 años que ahí nacieron y están en las mismas circunstancias mías lamentablemente mi situación de salud pues es precuaria es mala estoy muy enfermo pero aún cuando los compañeros me dijeron que viniéramos a esto yo digo tal vez por medio de la comisión donde tenemos la honra de estar sentados este día pudiera haber alguna solución para nuestro caso porque es grave seguidamente pues solamente lo que yo solicito que nos otorguen la comisión una medida cautelar cautelar para que nosotros podamos algún día sentir alivio de nuestro problema disfrutar un día de nuestra vejez siquiera contentos con la ayuda del Ix eso es lo que pedimos esa medida de la comisión para que tal vez algún día seamos felices los últimos años de nuestra vida muchísimas gracias tiene el tiempo el licenciado un minutito más extra le vamos a dar gracias rápidamente que tenemos unas peticiones para el estado de Guatemala y para la honorable comisión primero la implementación urgente para el estado de Guatemala la implementación urgente inmediata de un mecanismo de atención a nuestro caso y que esto se informe a la comisión interamericana periódicamente la implementación de un programa específico de atención médica para el grupo de trabajadores de San Gregorio Piedra Parada que funcione en Coatepeque en tanto se encuentran soluciones definitivas que se realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan para que se determinen las sanciones pertinentes por la mala gestión en el impago de cuotas y que cese la criminalización en contra de extrabajadores y la dirigencia del CUC y que se prosiga con la investigación del asesinato de Don Eugenio López y López que se implementen las acciones judiciales administrativas por parte del IXP en contra de los patronos que tienen cuotas atrasadas para evitar que estas situaciones se sigan reproduciendo y que en su calidad de ente autónomo el IXP aunque creo que no sé si está presente hoy algún representante pero que en su calidad de ente autónomo que a la brevedad posible tome en definitiva la decisión de darnos acceso a los servicios así como al programa de IBS y que con esto se restablezcan los derechos vulnerados y a la CIDH solicitamos que tome nota de la situación de desprotección en la que se encuentran las personas mayores campesinas a quienes se les ha privado el acceso al seguro social a sus programas que realiza un estudio específico de las repercusiones que la apropiación ilegal de cuotas laborales destinadas al IXP tiene para los trabajadores actuales ex trabajadores y sus familias en Guatemala y por último que con base en la petición MC 1359 y en 2018 que y considerando lo expuesto otorgue las medidas cautelares que han sido solicitadas a favor de los adultos mayores de la finca San Gregorio Piedra Parada y la dirigencia del CUC en la región muchas gracias muchas gracias unos tres minutos extra que se les dio para la consideración también del Estado vamos a darle la palabra inmediatamente a la representación del Estado muchas gracias señora presidente señores miembros honorables de esta comisión que están en la mesa señores peticionarios distinguido colega que los representa señoras y señores el día de hoy es un día especial por lo menos en Guatemala que se celebra el día de la madre y esto hace mucho más sensible una reclamación de este tipo para el Estado de Guatemala queremos manifestar esto porque sabemos que la situación que se vive en muchas partes es difícil pero estamos nosotros conscientes y como Estado queremos atender de alguna forma lo que se nos plantea sin embargo quisiera rogarles honorable presidenta e ilustre miembros de la comisión que nos permitan hacer una exposición el Estado de Guatemala ha sido convocado a participar en esta audiencia temática para discutir los asuntos relativos a los derechos humanos de los adultos mayores campesinos en particular según se desprende de los documentos a los que esta delegación tuvo acceso al derecho a la seguridad social como ya lo han indicado los peticionarios en atención a esto me referiré al tema que será objeto de la presente audiencia en el siguiente orden primero la evolución del derecho a la seguridad social en Guatemala segundo la protección constitucional y legal del derecho a la seguridad social en el país y tercero reflexiones finales sobre el caso concreto presentado por los peticionarios en cuanto a la evolución del derecho a la seguridad social en Guatemala de acuerdo con la organización internacional del trabajo la seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos por causa de enfermedad maternidad accidentes de trabajo o enfermedad laboral desempleo invalidez vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos de esta definición se entiende que la seguridad social está integrada por una serie de medidas públicas que brinda a sus beneficiarios prestaciones de tipo provisional y asistencial para lograr su bienestar frente a contingencias de tipo personal que tienen repercusiones sociales en guatemala la primera ley que desarrolló un tema de previsión social fue la ley protectora de obreros sobre accidentes de trabajo aprobada en 1906 y reglamentada en 1907 a nivel constitucional la reforma realizada en 1935 al artículo 16 de la constitución de 1879 atribuía como función del estado del fomento de la previsión y asistencia social sin embargo todavía no se hablaba de seguridad social la constitución de 1945 siguiendo la línea del constitucionalismo social que había sido desarrollada en otros países de la región incluyó en su texto el reconocimiento a los derechos sociales en el país entre los que se puede contar la seguridad social en ese momento no se creó un sistema de seguridad social sino un seguro social de acuerdo con el artículo 63 de la constitución del 45 se establece el seguro social obligatorio la ley regulará sus alcances extensión y la forma en que debe ser puesto en vigor comprenderá por lo menos seguros contra la invalidez vejez muerte enfermedad y accidentes de trabajo al pago de la prima del seguro contribuirán los patronos los obreros y el estado 1946 se aprueba el decreto 295 del congreso de la república que crea el instituto guatemalteco de seguridad social constituyéndolo como el órgano rector de la seguridad social del país así pues la ilustre comisión y los peticionarios entenderán que se cuenta con el instituto guatemalteco de seguridad social como ya lo indicaron los peticionarios como ente rector de la seguridad social del país desde 1946 con un sistema que se fundamenta en la contribución de los trabajadores los empleadores y el estado para proveer asistencia ante las contingencias propias de la vida cotidiana y de la vida laboral para favorecer el bienestar de las personas beneficiarias el segundo punto protección constitucional y legal del derecho a la seguridad social de Guatemala en la actualidad la constitución política de la república desarrolla lo relativo a la seguridad social en el artículo 100 el que establece entre otras cosas el estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación su régimen se instituye como función pública en forma nacional unitaria y obligatoria el estado los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen tienen la obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección procurando su mejoramiento progresivo la aplicación del régimen de seguridad social corresponde al instituto guatemalteco de seguridad social que es una entidad autónoma con personalidad jurídica patrimonio y funciones propias goza de exoneración total de impuestos contribuciones y arbitrios establecidos o por establecerse puede notar la ilustre comisión que en la actualidad la seguridad social es reconocida constitucionalmente como un derecho humano autónomo de naturaleza social cuyo desarrollo está encomendado exclusivamente al instituto guatemalteco de seguridad social y al cual aportan los empleadores trabajadores y el estado con lo que se ha marcado un avance significativo respecto de la constitución del 45 que fue citada en cuanto a la legislación ordinaria se establece que en general todo empleador que tenga contratados a tres o más trabajadores como lo indicaron los peticionarios tiene la obligación de inscribirse al régimen de seguridad social descontar del sueldo total de sus trabajadores la cuota de afiliación y trasladar la junto con su cuota como patrono al instituto guatemalteco de seguridad social esta situación es distinta en el caso de los empleadores que contraten personas para el servicio de transporte terrestre ya sea de mercancías o de pasajeros en cuyo caso la obligación surge a partir de la contratación de una sola persona cuando un empleador tenga contratada las cantidades a las que aquí se hace referencia y no cumpla con la obligación de pagar al Ix las personas interesadas pueden acercarse al departamento de inspección patronal del referido instituto y presentar la denuncia respectiva la parte patronal debe reportar al instituto guatemalteco de seguridad social el 10.67% del sueldo total de cada trabajador este porcentaje sirve para cubrir las eventualidades de accidentes enfermedades maternidad invalidez vejez y sobrevivencia y se desglosa de la siguiente manera programa de enfermedad y maternidad 4% programa de accidentes 3% invalidez vejez sobrevivencia 3.67% para un total de 10.67% como se había afirmado antes por su parte el trabajador debe aportar el 4.83% de su salario como cuota laboral al instituto guatemalteco de seguridad social la que se reparte de la siguiente manera programa de enfermedad y maternidad 2% accidentes en general 1% invalidez vejez y sobrevivencia 1.83% de esta forma queda integrada la cuota por seguridad social en Guatemala para el régimen de pensionamiento por vejez se requiere que cuando el asegurado haya sido inscrito como afiliado con anterioridad al 1 de enero del 2011 tenga pagadas 228 contribuciones a partir del 1 de enero del 2014 y 240 contribuciones a partir del 1 de junio del 2014 si la afiliación tuvo lugar después del 1 de enero del 2011 se requiere el pago de 240 meses de contribución en todos los casos es fundamental que las contribuciones estén efectivamente pagadas al instituto guatemalteco de seguridad social las personas pensionadas por invalidez vejez o sobrevivencia tienen la obligación de acreditar anualmente su sobrevivencia reflexiones sobre el caso concreto presentado por los peticionarios como se ha visto el instituto guatemala cuenta con un sistema de seguridad social concentrado bajo la rectoría exclusiva del instituto guatemalteco de seguridad social que es una entidad que goza de autonomía personalidad jurídica y patrimonio propio sus programas de atención a sus afiliados dependen de las aportaciones que hacen los empleadores empleados y el estado según se entiende de la información presentada por los peticionarios y la que obra en las entidades involucradas en el caso el conflicto que se plantea en esta audiencia tiene relación con la alegada apropiación indebida de las cuotas de seguridad social descontadas a los trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada por la entidad Compañía Comercial Agrónoma Pecuaria Sociedad Anónima como lo mencionaron los peticionarios en 1998 a través de una transacción comercial la entidad Compañía Comercial Agrónoma Pecuaria Sociedad Anónima vendió la empresa Hacienda San Gregorio Piedra Parada a la entidad Empresa Comercial Agrónoma Pecuaria Kiwich Sociedad Anónima los conflictos de índole laboral cuentan con un procedimiento especial dentro de la legislación guatemalteca esta competencia especial inicia con una etapa administrativa ante la inspección general del trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la que busca que el conflicto llegue a una solución a través de la conciliación si esto no es posible entonces se abre la puerta para la vía judicial que es conocida por tribunales privativos de la jurisdicción laboral de esa cuenta los trabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada plantearon una denuncia ante la inspección general de trabajo en el año 2009 y otra en el año 2011 en la audiencia celebrada el 7 de enero de 2011 se acreditó documentalmente que la entidad Compañía Comercial Agrónoma Pecuaria Sociedad Anónima que era la propietaria de la Hacienda San Gregorio había sido liquidada hace 10 años y que los trabajadores ahora peticionarios de esta audiencia pública terminaron la relación laboral con la referida entidad y le extendieron los iniquitos laborales respectivos además que sobre el caso particular se entregaron 400 expedientes con los datos que deben coincidir en los registros del Instituto Guatemala de Seguridad Social y por lo tanto no pueden ser alterados en el año 2017 la entidad de empresa comercial Agrónomo Pecuaria Kiwit Sociedad Anónima canceló lo que adeudada al Seguro Social por las cuotas patronales y laborales que debían reportarse por parte del patrón y que no se encontraban efectiva y totalmente canceladas en el periodo comprendido de 2003 a 2016 por un monto de 3 millones 433 mil 677 que sales con 79 centavos como se manifestó anteriormente la normativa institucional regula como requisito para acceder al derecho de pensionamiento por vejez el haber contribuido 240 aportaciones al Instituto de Seguridad Social y tener 60 años de edad estos requerimientos no son arbitrarios ni discrecionales sino que se basan en criterios técnicos actuariales y demográficos que proyectan la salud y estabilidad de los programas de invalidez vejez y sobrevivencia IBS y enfermedad maternidad y accidentes y las expectativas de vida del pensionado en cuanto a los extrabajadores de la finca San Gregorio objeto de la presente reunión es importante aclarar que solo un grupo de ellos han presentado solicitud de pensionamiento ilustres comisionados la razón de ser del Instituto guatemalteco de Seguridad Social es brindar protección al sector laboral y patronal de los riesgos que pudieran sufrir los trabajadores dentro de los cuales se encuentra la vejez brindándole un piso mínimo de seguridad social por medio del otorgamiento de una pensión mensual y vitalicia proporcional al monto de sus aportaciones y brindar servicio de salud a sus afiliados pensionados y derechohabientes procurándoles calidad de vida siempre que el patrono cumpla con la obligación de reportar la cuota laboral y patronal según lo regulado en la normativa institucional artículo 3 y 4 del acuerdo 1118 de junta directiva del Ix en el presente caso fue el Instituto guatemalteco de seguridad social a través de la dirección de recaudación que constató que el patrono no ha cancelado la totalidad de las cuotas patronales y laborales que le corresponde por los periodos laborados los cuales habilitarían el acceso a una pensión por vejez a los extravagadores de la citada finca en este orden el Instituto guatemalteco de seguridad social presentó en el año 2017 una denuncia penal por retención indebida de las contribuciones de los trabajadores que por ley el patrono debe de entregar al seguro social posteriormente se suscribió un reconocimiento de deuda entre el patrono y el Instituto guatemalteco de seguridad social identificado con el número 1747 de 2017 de fecha 14 de julio de 2017 por los periodos del 31 de diciembre de 2004 al 30 de julio de 2015 por un plazo de 60 meses cada amortización es por un monto de 58 mil 197.93 que están en mensuales al día de hoy la parte patronal ha cancelado 23 amortizaciones al reconocimiento de deuda habiendo realizado el pago más reciente el 1 de mayo del presente año a la presente fecha el patrono de deuda un saldo de 2 millones 153 mil 323 quetzales al reconocimiento de deuda la más reciente planilla pagada corresponde a junio de 2017 habiéndose reiterado el cobro masivo y por escrito por parte del IIS ilustres comisionados el Instituto guatemalteco de seguridad social ha realizado los esfuerzos necesarios para poder recuperar el adeudo que reporta este patrono a la fecha buscando acuerdos administrativos que viabilicen y garanticen el cumplimiento de sus obligaciones sin embargo el mismo ha sido evasivo y ha presentado obstáculos para su fiscalización y cumplimiento de sus obligaciones nosotros estamos conscientes de lo que ha señalado el grupo de peticionarios aquí presentes vemos que hay una necesidad urgente de resolver esto estamos abiertos a las propuestas que ellos nos hacen creemos que son viables creemos que podemos nosotros incidir en algo pero si queremos manifestar que el estado si está preocupado por atender esta situación los datos que les hemos dado demuestran que ha habido una actividad constante alrededor de la búsqueda del pago y esperamos entonces que esto se haga efectivo lo más pronto posible muchas gracias presidenta muchísimas gracias el tiempo lo tienen ahora para la segunda vuelta muy bien una información muy valiosa voy a darle la palabra a la comisionada Flavia como relatora de la temática yo soy la relatora de país pero voy a brindarle primero a mis colegas la oportunidad de expresar sus comentarios muchas gracias señora presidenta buenos días a todos a todos un saludo muy especial a la sociedad civil en la persona del señor Jesús Calderón por el esfuerzo por su lucha por justicia por derechos por representar otros 300 trabajadores personas mayores campesinas del área rural de Guatemala también saludo al estado a los representantes y también la valoración hay que valorar el diálogo abierto constructivo es también la buena voluntad de efectivar los derechos de los peticionarios como relatora para los derechos de las personas mayores me parece este momento muy importante para la agenda regional y también local de Guatemala por tres motivos por tres razones primero por estar aquí en la mesa los derechos de las personas mayores y además no cualquier persona mayor sino que también hay la vulnerabilidad de tener ahí el área rural o sea ahí hay una vulnerabilidad una situación de vulnerabilidad acentuada y además está nuestra relatora la temática de la seguridad y salud sobre todo y además el derecho a la vida las amenazas pero el foco mayor el derecho a la seguridad social yo tengo tres inquietudes tres preocupaciones teniendo en cuenta hasta que nuestro sistema tiene la única convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores del mundo es el único inédito instrumento internacional que establece estándares la perspectiva de derechos humanos con relación al proceso de envejecimiento sadio autónomo con respecto a los derechos con igualdad y no discriminación mi primera preocupación tiene que ver con la temática del derecho a la seguridad social o sea no hay aquí un caso aislado pero hay un padrón de conducta de un lado incumplimiento por parte de los empregadores con relación al pago de las cotas por otro lado la ausencia del control del Estado y la ausencia completa la falta de protección social el Estado nos brindó con información de que hay medidas de denuncias sobre la retención ilegal de las cotas pero mi preocupación es con lo que se refiere a la ausencia a la falta de protección social o sea cuáles son los mecanismos flexibles alternativos que podemos lograr para tener la protección con relación al derecho a la seguridad social o sea el derecho a la seguridad es clave para una vida digna sea a través de sistemas de seguridad social pero si algo pasa hay que tener otros mecanismos flexibles alternativos para garantizar la protección social entonces una pregunta del estado cuál es la estrategia los mecanismos alternativos mi segunda preocupación tiene que ver con el sistema de salud porque hay la información que los peticionarios también nos brindaron de 57 muertes evitables de trabajadores que han fallecido sin acceso a los servicios médicos y también que tuvieron resoluciones negativas para ceder a una pensión por vejez tenemos tenemos en el sistema interamericano una prioridad a la niñez y una prioridad también a las personas mayores cuando se empieza la vida cuando también está en el momento la tercera edad las dos fases merecen la protección especial merecen prioridad prioridad con relación a las políticas públicas presupuesto marcos legislativos entonces me gustaría también conocer si hay una priorización de las políticas de presupuesto público para proteger las personas mayores en particular su derecho a la salud y también este es un tema que seguramente mi colega Francisco que es relator para la temática de defensores de derechos humanos y ahí lo dejo la preocupación pero aún no se queda muy muy tocado con lo que podemos no ver porque los ataques las muertes los asesinatos de los defensores de los derechos humanos de las personas mayores entonces también una inquietud sobre las medidas gracias gracias comisionada comisionada margaret no francisco primero ok francisco sí gracias buenos días a todas a todos comentario preguntas muy puntuales la situación que aquí traen los señores es una situación muy difundida en muchos de nuestros países es decir empleadores que nos retienen de nuestra remuneración parte para la seguridad social el trabajador nunca tiene como saber si esto se está cumpliendo o no solo recibe la información en su boleta de pago planilla que le han descontado y a veces se entera que esto no se cumplió cuando necesita atención médica cuando se va a jubilar está claro está claro entonces que la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones es del estado y de la integridad de seguridad social no del trabajador y que también cuando un empleador se ha apropiado indebidamente de ese dinero ha robado ese dinero ha defraudado al trabajador y ha defraudado a la seguridad social ya se nos informó que se han realizado las gestiones pertinentes pero yo les diría les preguntaría porque a veces el formalismo el burocratismo en la seguridad social de muchos de nuestros países en mi país la entidad más denunciada es la seguridad social la más denunciada por negar pensiones a los trabajadores por problemas como estos entonces aquí hay que tener además de cierta flexibilidad justicia y humanidad si ustedes han determinado ya con claridad que a estas personas se les retuvo el dinero han identificado y determinado la responsabilidad del empleador obligado que defraudó este dinero está en un proceso de pagar entonces la consecuencia natural inmediata y sería un buen final de esta audiencia sería que de inmediato se reconociera los derechos de seguridad social de los trabajadores porque ellos cumplieron con aportar y ustedes ahora tienen un deudor que debería ir a la cárcel pero ustedes tienen un deudor al que tienen que cobrarle pero eso en que implica para que ellos accedan al seguro que tienen que esperar que el deudor termine de pagar si ya les descontó ese dinero hace décadas entonces sería muy importante que esa medida se adopte porque está acreditado entonces el cumplimiento de la obligación por parte del trabajador y tienen ya un deudor para recuperar el dinero hay un derecho a la seguridad social que incide también en la vida en la subsistencia etcétera y claro también querríamos saber un poco más de la denuncia la investigación del asesinato que se reportó gracias comisionada margaret thank you very much madam president good morning good morning I thank both parties for their very foolsome statements this morning in fact there was so much data given in the presentations that one got a little bit lost in note taking but I am thinking in the same lines as commissioner agree on the legal obligation of the state because the contributions are made under the social security system based on the law of the land and it gives to the private enterprises the estate owners the land owners who have their companies set up the right to collect deducts from the workers and pay over the company has the obligation to pay over to the social security department office what have you and when when this and clearly when the social security office is the recipient under law it is also their obligation to monitor that these payments are being made which is a legal obligation to pay to them and so if a company does not pay for years and years and years it is it is a legal failure of that department and therefore a failure by the state and the state as Commissioner Goring has said is obligated to make good to workers whose pay slips show that they had been paying to the company that the company had been deducting make good that they have their money when it is due to them they cannot wait for a year for five years for 15 years they should not because it's the state's obligation and lots of them are dead and they haven't gotten their money and it is not their obligation to in fact prove that they've paid it's the company with whom the government has contracted in fact and and you have given the obligation to that company so you can wait the state can wait for 20 years right in the company in court to get back the money with very good interest I would suggest in fact it should be punitive interest but I think you mentioned the level of interest but it really should be very punitive because this is pure corruption this is fraud this is theft by these companies and from people who've worked for years with them all their working life and so I it is my belief we have been dealing with business and human rights or human rights in business with companies and this is one of the issues we discussed in it this kind of corruption and it really is extremely upsetting to see human beings suffering because these companies make off with what is their due I get really emotional about it like Commissioner Flavia and we do have a convention which deals with the rights of the elderly these are elderly people who are tired who are in pain they've worked so hard and the state must in my view as Flavia said and Commissioner Goering assume the immediate responsibility of paying the money over to these people and then fight these companies in court and penalize them hard so that the government will recoup what they've had to make the payments they have to make to these people in good time so I know you will consider it and from what you said you are thinking of moving in that direction so it is just that we would plead with you to move as quickly as possible thank you thank you thank you so much for you and for millions of farmers and farmers in our region that is characterized by the inequality and also the informality of the market of the work I think that you have brought a situation tristemente paradigmatic and for this opportunity to bring people to the commission that has done an analysis very clear of the situation a tem that no admite demoras that is urgent because these workers cumplieron they did like Jesus su vida por esas tierras por esas empresas y sin entrar en tecnicismos ciertamente pues el estado tiene la obligación de supervisar de vigilar a la actividad empresarial sé que Guatemala está haciendo sus esfuerzos también por llegar hasta un plan sobre empresas y derechos humanos pero mientras todo eso acontece estas personas necesitan salud ya necesitan alimentación necesitan vida digna y tengo que citar también en esta audiencia un caso muy reciente de la corte interamericana en el cual la corte ha condenado al Perú por no pagar la pensión de una persona mayor se trata del caso Muelle Flores contra Perú de 2 de mayo de 2019 en el cual la corte ha desarrollado la autonomía del derecho a la seguridad social dentro de nuestro sistema interamericano algo que la comisión estoy segura que comparte y ni que decir este mandato con lo cual están todos los elementos en cuanto a los estándares el compromiso del estado de guatemala tanto con la convención de personas adultas mayores como con el protocolo de san salvador la carta de la organización y aquí sin duda hay una emergencia desde el mandato nos ponemos a disposición como siempre del ilustre estado de guatemala de la representación de estos trabajadores y trabajadoras expreso mi preocupación por la criminalización de estas personas que lo único que están haciendo es defender con toda justicia el derecho a su seguridad social a su vida digna a recuperar el fruto de tantísimos años de esfuerzo y quiero también expresar que estaremos dando seguimiento a los resultados de esta audiencia ojalá puedan darnos una solución en el sentido que también lo ha señalado el comisionado francisco y guir ya adelanto que vamos a estar solicitándole más información y me gustaría tener desde ya el compromiso del ilustre estado de guatemala para dar respuesta a esas solicitudes de información y también en lo que podamos para dar respuesta a estas peticiones tan concretas que nos hacen los solicitantes de generar un mecanismo de atención al caso y de prestar atención médica inmediata a estas personas que están en una situación no de vulnerabilidad diría sino de sufrimiento inmerecido totalmente mi solidaridad para ellos y ahí vamos a seguir en contacto gracias muchas gracias soledad muy puntualmente para para la comisión lo importante de este caso lo señalaba la comisionada Flavia es la prioridad que hay que darle a una búsqueda de respuesta alternativa para para atender el derecho a la salud es como política pública de atención a sus ciudadanos la importancia de encontrar una respuesta alternativa al régimen de seguridad social para atender la inmediatez de la respuesta de salud si la persona no tiene el seguro social pero tiene una enfermedad donde va tiene que tener una respuesta garantizar eso es lo que me parece que representa para nosotros hoy una petición muy directa quisiera tener claro respecto a si hay denuncia penal quiere decir que la retención de cuotas por parte del empleador está tipificada como un delito en el código penal guatemalteco me gustaría saber si hay esa tipificación en mi país se tuvo que hacer precisamente porque los los empresarios le quitan la 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 y se quedan con ella pues se quedan con ella entonces son tiempos de 30 años recibiendo la cuota que dirá bueno quizás era una cuota muy chiquita sí pero de 300 trabajadores entonces podía representar mensualmente una buena una buena porción entonces si hay definitivamente un tipo penal y si y si y si empresas porque se ha señalado una que está amortiguando la deuda porque la primera vendió pero también me gustaría tener esto claro la primera no sé si tengo mal la fecha 1998 o el 2000 finiquitó y se dice ella hizo un finiquito de de toda la de todas sus deudas quisiera saber si en el finiquito estaba esa primera empresa pagando sus deudas porque el tiempo transcurrido si el tema de la prescripción de los tipos del tipo penal sí y si efectivamente para los para los trabajadores en esa en ese primer momento usted señaló hay hoy 400 expedientes pero que no todos reclamaron también esa es una información que me gustaría tener procesada porque es además de campesinos área rural personas mayores con un ya con voy a decir los achaques que nos dan a los viejos porque nos dan a los viejos entonces cómo 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 trabajar eso esa petición por parte de ellos cuáles cuáles fueron los los mecanismos las fórmulas que tenían y eso quizás los representantes nos podrán decir qué qué mecanismos tuvieron para hacer reclamo si tenían realmente un un recurso sencillo cuáles eran las las fórmulas que podían en ese momento primero de que la la primera empresa vende en esos términos de la venta la segunda la que compra qué es lo que compra la responsabilidad también de pagar las deudas anteriores entonces eso en un proceso penal me gustaría saber si está manejado de esta forma porque hay hay una responsabilidad es una responsabilidad que el estado está obligado a la recuperación de esos dineros ¿no? está está obligado y la autonomía del del instituto de bienestar no ¿cómo se llama? de seguridad social está bien la autonomía pero eso no hace que que el estado pierda la responsabilidad de lo que seguridad social significa entonces yo realmente celebro la disponibilidad del estado en que ponemos en el tapete esta temática la necesidad de una priorización sobre el tema porque no se puede esperar es como con los niños si bien lo decíamos ayer esto es la urgencia para que las personas que aún están vivas que puedan tener una vida digna el tiempo que sea ojalá sea mucho pero el tiempo que fuere para tener esa seguridad de atención y creo que es la propuesta que comparto con Flavia que mecanismos tiene el estado para solventar esta realidad y no en la espera de ver como decía el mencionado Francisco cuando conseguimos lo que nos deben entonces un poco esta realidad y para los peticionarios si me gustaría un punto específico desde han pedido una medida cautelar nosotros sabemos que tenemos a otra persona con medida cautelar en esta misma línea no lo recuerdo con exactitud Daniel Pascual que tiene una medida cautelar con esto pero me gustaría saber efectivamente por parte de ustedes en una en una solicitud de medida cautelar cuál sería para ustedes la respuesta que estarían esperando que el Estado proporcione y que nosotros podamos evaluar en esa petición de medida cautelar entonces vamos a darle inmediatamente la palabra les voy a dar cinco minutos a cada uno para sus apreciaciones gracias quisiera referirme al punto del proceso penal que el X plantea contra el expatrono es que aquí tal vez también tiende a pensarse que el Ix está recuperando las cuotas que le descontaron al grupo de trabajadores sin embargo nosotros cuando pedimos el reporte de cuotas al Ix tenemos datos en original reportaron que por ejemplo don Gumercindo Cardona Oslag quien trabajó por 30 años en la Hacienda San Gregorio tiene reportadas 55 cuotas durante todo ese lapso de tiempo es decir al final aunque el Ix recupere la deuda de este patrono ellos no van a poder estar incluidos dentro de los programas del Ix porque el Ix no tiene registrados no es que no haya pagado sino que simplemente no reportó que existía este trabajador entonces tenemos esa gran dificultad que al final quienes están soportando la situación de indefensión son los extrabajadores porque por un lado el patrono está solventando su situación jurídica el Ix está recuperando la cuota pero al margen se encuentran y quedan los extrabajadores entonces acá tenemos una solicitud del 21 de agosto de 2017 para que se le incluya en el programa IBS agumercindo le resolvieron el 15 de enero de 2019 indicando que no reúne el número de cuotas porque tiene 55 cuotas el 17 de enero de este año presentamos nosotros como equipo jurídico una apelación ante el Ix que es lo que procede tienen 10 días para resolver y no resuelven entonces digamos esto implica más y más tiempo y vamos a ir alargando cuando los recursos no son efectivos es decir no existe un recurso que vaya a resolver la situación de los adultos mayores bueno con relación verdad a lo que aquí se se está evidenciando claramente es las graves violaciones a los derechos a la vida principalmente porque ya 57 ancianos extrabajadores ya fallecieron si el estado en este caso hubiera accionado con tiempo quizás se hubiera podido evitar la muerte de estos ancianos que dejaron toda su vida y en el caso más preocupante es haber asesinado a don Eugenio López y López esto realmente este caso llora sangre decimos otros guatemaltecos porque no se hace justicia cuando se sabe quiénes son los responsables materiales e intelectuales e inclusive hemos sido víctimas de intimidación y de amenazas de muerte en el caso de nosotros los que acompañamos como defensores de derechos humanos de los extrabajadores entonces una situación que nos preocupa grandemente ver en este caso a los ancianos postrados en sus camas porque muchos de ellos ya no pueden caminar están en esa situación grave nosotros lo hemos planteado inclusive en una de las reuniones anteriores que sustituimos con la junta directiva del Ix el presidente actual del Ix expusimos toda esta problemática por más que se vaya a buscar no se encuentran las planillas de reportada de los trabajadores porque nunca los patronos reportaron al día en este caso sus cuotas descontadas a los trabajadores entonces realmente ahí es una situación pues preocupante verdad y que está condenando en este caso a los ancianos desprotegidos verdad en cuanto a sus derechos que ellos tienen aquí lo que nosotros venimos a reclamar al estado de Guatemala son derechos derechos que han sido vulnerados de estos extrabajadores por lo cual lo que nosotros esperamos verdad de esta audiencia realmente serían acciones concretas verdad para poder resolver esta situación muchas gracias le dejo el tiempo a don jesús señoras pues la situación es bastante dura a nosotros no nos están matando a balazos pero nos están matando de hambre de necesidad de pobreza de enfermedades sin poder acudir al seguro social esto me lo tuvieron que regalar en una iglesia evangélica porque estoy padeciendo de gastritis estoy perdiendo el ojo derecho porque ya casi no miro bien me regalaron este colirio porque no tengo ya con qué comprar un remedio ya no tenemos ya no nos dan trabajo por nuestra edad como representantes del estado ustedes se dan cuenta que en las fincas en el estado de 18 a 35 muy bienvenido estás joven este saca bien la tarea de 45 en adelante le dicen a uno nomás perdés tu tiempo andate porque ya no aguantas a trabajar pero si quiere uno comer lamentablemente eso es lo que nosotros estamos sufriendo yo en nombre de mis compañeros yo no vengo pidiendo favor no vengo pidiendo que nos regalen solo vengo que se haga justicia y que se haga lo que es necesario para que nosotros podamos aguantar otros años más de vida porque los que se fueron ya se fueron y nosotros no vamos a aguantar otros 20 años esperando que el estado pueda solucionar nuestro problema eso es imposible porque yo ya cuento con los 74 años de vida y todavía estoy vivito y coleando pero solo Dios sabe cuánto tiempo me va a quedar de vida y mis compañeros que hay algunos que andan con dos bordoncitos otros que están en cama está peor su situación eso es lo que exponemos eso es lo que le decimos a nuestro estado de Guatemala y muchas gracias y muy puntualmente para atender la medida costelar que buscábamos con la medida costelar en el caso de Daniel Pascual él digamos no tiene medida costelar por este caso él tiene medida costelar por otro caso en este caso lo que buscamos y va en el mismo sentido de lo que planteamos en las peticiones al estado es que simplemente primero un mecanismo de atención a este caso para buscar soluciones de fondo segundo un programa de atención inmediata para el grupo de extrabajadores tercero que se brinden medidas de protección a las personas que son testigas del asesinato de Eugenio López y López y a la dirigencia del CUC en la región Daniel Pascual es el coordinador general pero no está en la región está en la región es Aparicio Pérez y otros tres compañeros que también están procesados penalmente incluso Dalila María Escobar estuvo diez días detenida en prisión provisional antes de que se le presentara al juez por este caso y luego fue liberada por falta de mérito posteriormente se le ligó al proceso por los mismos hechos entonces si vemos que una observancia internacional es necesaria gracias muchas gracias la palabra al estado muchas gracias presidenta les apreciamos mucho a los representantes de los peticionarios sus exposiciones efectivamente las ingratitudes y estos hechos como decía nuestro colega lloran sangre eso es parte de un concepto que demuestra la crisis que puede pasarse ustedes tienen conocimiento que desafortunadamente tuvimos una mal llamada comisión contra la impunidad en guatemala y no hizo absolutamente nada por perseguir este tipo de casos donde hay verdadera corrupción verdadera impunidad ahí no solo a los políticos solo a los las personas jueces etcétera pero en cuanto a estos casos que verdaderamente son lamentables no hizo nada el estado guatemala tiene varias medidas voy a enumerar por lo menos dos hay un programa del adulto mayor en el cual el congreso aprobó darles una asignación esto es un programa a través del ministerio de trabajo hay un proceso de elaboración de una política pública para defensoras y defensores de derechos humanos que ha estado paralizado en algún momento porque la sociedad civil se retiró de la mesa de alto nivel y ahora estamos convocándolos de nuevo porque esto es indispensable para poder tener una política pública y poder atender los problemas que plantea esto es un proceso que va en camino por supuesto que hay cuestiones que son atendibles de inmediato nosotros haremos haremos lo que sea necesario ya tomamos nota de esas peticiones para poder hacer lo que sea necesario en las medidas de salud de atención inmediata a través del ejecutivo como bien lo decía la presidenta pues a pesar de que sea autónoma el es parte del estado naturalmente que lo entendemos pero hay procesos internos que tienen que cumplirse no podemos pasarnos sobre esos procesos sin embargo estaremos en ese que nos hagan llegar los contenidos de esta propuesta concreta porque no cabe duda de que una medida cautelar puede ser un elemento que nos sirva porque actuar solamente sobre un diálogo no podemos tenemos que tener algo más concreto de la comisión yo voy a darle la palabra a mi colega el director ejecutivo de coprede para que dé algunas otras aclaraciones sobre todo sobre lo que es el delito de apropiación indebida Muy buenos días a todos buenos días a los señores peticioneros a los abogados muy brevemente el delito que se tipifica no es específicamente sino que es el delito de apropiación y retención indebida esos son los procesos que se utilizaron estamos preocupados como defensores de derechos humanos también por parte del estado creo como lo dijo el doctor es una situación muy lamentable vamos a buscar una alternativa viable independiente de lo que ofrece el instituto guatemalteco de seguridad social como organismo ejecutivo nos gustaría analizarlo conjuntamente con los peticionarios en ciudad de guatemala creo que el ejecutivo puede crear un mecanismo probablemente con los sistemas de salud interno y de atención priorizada para los comunitarios para los extrabajadores que creo que lo podríamos definir de manera conjunta si bien es cierto el Ix autónomo eso no quiere decir tampoco que nosotros no leemos el seguimiento correspondiente vamos a solicitar también la información porque si me preocupa mucho el tema de los expedientes me preocupa mucho que no existan esos expedientes donde obren las cuotas y tenemos que buscar una alternativa para buscarle solución a ese tema únicamente señora presidenta y señores miembros de la comisión añadido a lo que acaba de decir nuestro director ejecutivo en coprede yo quisiera manifestarles a ustedes que efectivamente nosotros buscamos la mejor información buscamos actualizarnos pero el procedimiento este tan engorroso que hay que ya lo mencionó el comisionado en todos los países nos impide a veces tener la celeridad que quisiéramos nosotros para atender esto pero una reunión que tuviéramos pronto con los peticionarios ya nos podría permitir abrir el camino de buscar soluciones inmediatas pero la buena voluntad del estado por favor tenganla presente porque así es ya hemos hecho muchas cosas que la comisión nos ha dicho en este último periodo y les consta a ustedes que hemos trabajado con mucho entusiasmo con mucha interesa pero sabiendo de la responsabilidad y la obligación que nos atañe muchas gracias bueno yo tengo que agradecer la la posición del estado y le diría inmediatamente para cerrar la audiencia esta posibilidad de la próxima semana tener ustedes una una reunión estamos hablando de 15 de marzo digo ya voy para atrás 15 de mayo para que este este tema pueda tener una continuación inmediata y nosotros con el monitoreo nuestro recibir toda la información que de allí salga y creo que el estado ha dicho algo muy importante que recojo y que quisiera estamos evaluando el tema de una medida cautelar para su decisión y me gustaría saber si el estado estaría en disponibilidad de que efectivamente otorguemos esa medida cautelar para como un instrumento de avance para poder avanzar tener esa fórmula me parece que entendí eso más o menos si bueno lo que yo quisiera dejar acá honorable presidenta es que el estado tiene la mejor voluntad no quisiera verse presionado por supuesto por una disposición de medida cautelar porque queremos hacerlo voluntariamente perfecto luego de la reunión una información que ustedes nos brinden a través también de los peticionarios nosotros entonces evaluamos por favor muchas gracias bueno vamos a dar a través de la está haciendo su propaganda damos por terminada esta audiencia